Y es muy sencillo. Les decía ahorita que la ignorancia se vence sabiendo preguntarnos y contestando las preguntas. Pero la ignorancia principalmente la vas a poder curar leyendo. Si no practicas por lo menos 10 minutos diarios de lectura, estás perdiendo tu tiempo. Lo ideal sería por lo menos dedicar 30 minutos al día a la lectura y con esto irías venciendo la ignorancia. Y de temas diversos. Cultura general, historia, algo de superación y algo técnico de tu carrera. Si a qué te dedicas todos los días estar leyendo sobre tu tema. Un problema, algo que nos hace que no podamos ser felices es la violencia. ¿Cómo puedes vencer la violencia? Se soluciona abrazando. Se soluciona poniéndote en el lugar de la otra persona. ¿Cómo vas a vencer la violencia? ¿Cómo vas a vencer la carencia? La carencia, la falta de abundancia la vas a vencer sembrando. Todos los días, todos los días, todos los días vas a poner semillas que a la postre vas a cosechar abundancia. Siembras un maíz, un granito de maíz y sacas una o varias mazorcas. La abundancia está en la naturaleza. Sembrar, sembrar, sembrar. ¿Cómo puedes vencer el hecho de que haya persona que es muy ambiciosa? Si hay mucha ambición, la solución a todo este problema, a la carencia que hay gente que hay con carencias es compartiendo, compartiendo con justicia. Cuando te sientes solo, ¿cómo lo puedes vencer? Me siento solo, por eso no tengo felicidad. Estoy hablando de cuáles son los motivos por los cuales no puedes tú ser feliz. Cuando te sientes solo, voltea hacia el cielo y da gracias y te das cuenta que hay una divinidad, te das cuenta que hay un universo que te está acompañando, pero también puedes buscar hacia adentro y agradeces a ese universo que está dentro de ti y agradeces y la soledad cambia. Si estás solo, canta. Si estás solo, canta. Canta algo que te lleve una sonrisa a tu rostro. Si estás triste, canta, pero también baila. No hay persona triste que baila. Si estás, si quieres llegar más lejos, si tu vista quieres, si tu vista se está nublando, ocupas empezar a mirar con más fuerza. Cuando tus ojos están perdiendo fuerza, ocupas empezar a ver y agradecer y si vas a ver un paisaje, empiezas a ver árbol por árbol, planta por planta y empiezas a agradecer y empiezas a darte cuenta lo que sí, lo que existe dentro de ti. Si, y tu vista va a dejar de cortarse. Cuando sientas que, cuando sientas que alguien te está criticando, hay que crear nuevas cosas, crear nuevas cosas. Y vas a demostrar a la persona que te critica que está en un error o si en verdad esa crítica es para construir, pues bueno, le estarás dando gracias a la persona por lo que te está diciendo. Y, y algo muy importante, puedes leer, pero también viaja. Trata de conocer nuevos lugares y te plantas en cada lugar que llegues, agradeces y, y tratas de observar y de mirar cada lugar y entonces darte cuenta. Y, y platícale a alguien más, cuando viajes, platícale, fui a tal ciudad y empieza a describirle esa ciudad, ¿sí? Entonces estarás motivando a los demás a viajar, estarás motivando a las demás personas a que, a sacarlos de ese universo tan pequeño. Porque somos muy egoístas, nomás estoy en mi universo y cuando me dan cuenta, me doy cuenta que otra persona viajó, digo, yo también quiero viajar, yo también quiero conocer. Pero no solamente, ah, de cuanto yo puedo ir a París por medio de un libro, pero me nace estar presente ahí. ¿Por qué no tocar el acero de la, de la Torre Eiffel y decir, aquí estuve, sí? Y, y, y todo lo que representa eso, porque puede parecer algo muy banal el hecho de, pero el hecho de yo decir, voy a ir a París, el hecho, ese hecho, me está diciendo que voy a buscar todos los recursos físicos, mentales, emocionales, para poder llegar a París. Sí, no es solamente tocar la Torre Eiffel, es todo el camino que voy a recorrer, que me voy preparando con alegría, con emoción, para lograr eso, ¿sí? Y, sabes cómo puedes ser feliz, disfrutando el camino, te pones una meta y vas disfrutando el camino. Soy, me dicen Don Calanchoy, pero mi nombre es Ramón y, bueno, hoy quería dejarte esta reflexión.